¡Muy buenos días profesor! Hoy mi exposición es sobre el calentamiento en el fútbol. El calentamiento en el fútbol es un conjunto de actividades donde prepara al organismo para realizar una actividad más intensa. ¿Qué ejercicios hago en mi calentamiento? Tenemos que tener tres puntos. El primero, movilidad articular al inicio del calentamiento. Luego, el estiramiento activo o balísticos. Y finalmente, resaltar que la gran parte del calentamiento se realiza con el balón. ¿Qué tipos de calentamiento hay en el fútbol? Hay tres tipos. Número uno, la activación, que es la fase inicial donde se realizan carreras continuas. Luego, la adaptación. Aquí se realizan ejercicios de movilidad articular y estiramiento continuo. Y finalmente, el contacto del balón, que hay diferentes ejercicios de pases del balón con un compañero. ¿Cuánto dura un calentamiento de fútbol? Un calentamiento dura entre 14 y 25 minutos con máximo. Y siempre un margen para reposar antes de que comience el partido. Bien, ahora sí, nos vamos a la prueba, a la parte práctica. Nos acompaña. Un calentamiento dura entre 14 y 25 minutos. Un calentamiento dura entre 14 y 25 minutos. Un calentamiento dura entre 14 y 25 minutos. Un calentamiento dura entre 14 y 26 minutos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.